Sí, efectivamente, dentro de uno de los criterios con los que hemos enfocado el Bicentenario, que era por un lado proponer actividades nuevas, pero por otra parte reforzar y fortalecer aquellas que en la provincia se realizaban. Este es uno de ellos, este Congreso de Derecho Público Administrativo, ya es su octava versión en la provincia. Por lo tanto es algo que se venía realizando y muy bien. Hemos querido apoyar al Ministerio de Economía, lo realizamos conjuntamente con la Procuraduría de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual también muestra otro aspecto de esta celebración. Trabajar conjuntamente con nación y con municipio. A pesar de los signos políticos distintos, el Bicentenario nos congrega en la celebración más allá de esos signos y en medio de esos signos políticos distintos. Exacto. Así que aquí hay más de mil personas reflexionando con especialistas del Derecho Público Administrativo sobre el derecho en el Estado Provincial y por sobre todo al mismo tiempo con una mirada hacia adelante, los desafíos del derecho, no es cierto, para la gestión estatal. ¡Gracias!